Diputada Presidente, compañeras de la Mesa Directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas y público en general, saludamos la presencia de un grupo de compañeros que pertenecen a un sector de anfitriones en el estado de Quintana Roo que abarca alrededor de 10 mil familias más otras 20 mil familias que de una u otra manera dependen de este giro. Ellos estuvieron acá en el Congreso explicando su problemática. Los recibimos el compañero José de la Peña que no está porque tiene un problema familiar. Estuvo el compañero Carlos Hernández Blanco que es de la Comisión de Turismo el compañero Eduardo Martínez Arcila, el compañero Batún y creo que estuvo también la compañera Iris Mora y un servidor. Ellos hicieron una exposición de motivos del por qué consideran injusta las medidas que se están planteando en la iniciativa de ley que se acaba de leer y pidieron ser escuchados. En lo general la posición de los diputados presentes fue esperanzadora e inclusive hubo el compromiso, también hablaron con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el compañero Edgar Humberto Gasca Arceo, también explicaron el problema. Y ellas encabezadas y encabezados porque hay compañeros también, por la compañera Gabriela Rodríguez, también estuvo el compañero efectivamente este... Eres bastante... Luis Fernando Miranda... Luis Fernando Chávez... Luis Fernando Chávez, es que como tienes un carácter explosivo... Bueno, el compañero también estuvo ahí presente, escuchó la problemática de este sector importante de servidores públicos, vamos a llamarle así. Lo que ocurre es que ya cuando se reunió la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, pues ya no fueron tomados en cuenta los principales argumentos que ellos vertieron. Y pues el... Vamos a decir el dictamen, si viene... Vamos a decir totalmente en contra. El antecedente que nos daba el compañero Eduardo Martínez Arcila, es de que esto se intentó también el año pasado modificar en afectación a este segmento de trabajadores o de familias que viven de este giro. Pero que la decimoquinta la paró y la dejó tal cual como estaba en la ley. Y ahora, otra vez, Cefiplan, verdad, la Secretaría de Finanzas y Planeación, vuelve a la carga. Y ellos, este... nos pidieron que pudiéramos darles voz porque yo digo desafortunadamente todavía no está legislado el derecho de voz ciudadana. si hubiera el derecho de voz ciudadana ahorita cualesquiera de ellos o ellas pudieran tomar la palabra y explicar su problemática. Pero pues todavía no se ha legislado en ese sentido. Creo que debemos hacerlo en esta decimosexta legislatura para que haya derecho de voz ciudadana en este tipo de sesiones públicas que hace el Congreso del Estado. en razón de eso yo me voy a permitir leer un documento que elaboramos en donde ellos exponen de manera sencilla pero contundente su problemática y hacen planteamientos que piden sean retomados por esta decimosexta legislatura. postura en favor de los anfitriones que utilizan las redes digitales para renta de corto plazo así se les llaman ellos se hacen ellos trabajan con una plataforma que se llama Air B&B ¿verdad? así se llama la plataforma que quiere decir aire, cama y desayuno traducido ya al español congruente con mis principios democráticos y mi convicción de apoyar las causas nobles de la población quintanarroense acudo a esta tribuna para apelar a la conciencia y a un principio de equidad y justicia primero a mis compañeros del partido del trabajo a los compañeros diputados de la coalición juntos haremos historia por Quintana Roo y a todos los demás compañeros y compañeras que conforman esta decimosexta legislatura para evitar que se cause un atentado al turismo como lo comenté en varias de las reuniones sobre este tema los anfitriones de las rentas a corto plazo no pueden ser considerados y tratados fiscalmente como a las grandes corporaciones hoteleras por eso no estamos de acuerdo con la sobreregulación el terrorismo fiscal la inequidad el ataque permanente hacia este sector de nuestra sociedad que solo ha impulsado y fortalecido al destino turístico como una opción adicional no estamos de acuerdo en la propuesta de modificación a la ley del impuesto al hospedaje del estado en donde se incorpora la obligación a cargo de los anfitriones de inscribirse en el padrón de contribuyentes y obtener su licencia de funcionamiento todos sabemos que una licencia de funcionamiento es recaudatoria y que aunque ahorita están diciendo que es gratuita más temprano que tarde cuando haya un refrendo seguramente van a pedirles que paguen algún impuesto ya que muchos de los anfitriones viven en en esa casa es decir en sus casas y solo en temporadas la ofrecen en renta no es un negocio de tiempo completo se violenta el artículo 16 constitucional que a la letra dice toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales al acceso rectificación y cancelación de los mismos así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley este padrón no es fiable y puede ser objeto de que los datos personales de los anfitriones caigan en manos de la delincuencia ustedes saben ahorita como está desatada la delincuencia e inclusive pues existe el delito del cobro de piso entonces a darle licencia de funcionamiento y hacer un padrón aunque ellos ya están registrados porque pagan el ICR el impuesto sobre la renta y demás impuestos la luz el agua el IVA etcétera nosotros si pensamos que por miedo a la situación imperante de inseguridad que prevalece en nuestra sociedad ellos no están de acuerdo con esta medida no estamos de acuerdo a la modificación del código fiscal del estado en donde se adiciona al anfitrión responsable solidario en el supuesto de que la plataforma omita su inscripción en el padrón de contribuyentes esto es inaceptable como se pretende que los mexicanos como se pretende que los mexicanos seamos responsables solidarios de una empresa extranjera cuyo domicilio fiscal y sede principal se encuentra por decir un ejemplo en San Francisco en California en Estados Unidos además que no existe ningún mecanismo para definir cuánto es lo que pagan al estado y si es además lo correcto del impuesto que pagan considero que no se debe reformar ningún artículo que violente las garantías individuales y el derecho a la propiedad la Secretaría de Turismo ha manifestado reiteradamente que debe haber piso parejo será que las prerrogativas que le otorgan los hoteleros no le permiten ver que las cadenas hoteleras facturan en el extranjero a más del 80% de su hospedaje y que el 3% que pagan al estado no es lo que en realidad deben pagar será que no ve que el concepto de todo incluido daña severamente a la economía local será que no ve como en 3 años que se opera con estas plataformas la economía alrededor de las casas anfitrionas se ha fortalecido y activado que se beneficia a un sinnúmero de pequeños negocios que el todo incluido secuestra a los visitantes extranjeros y nacionales obligándolos a consumir lo que venden dentro del hotel a precios mucho más caros ¿por qué la insistencia en dañar al turismo de clase media y media baja que hoy tiene la opción de conocer Quintana Roo utilizando las plataformas digitales que no tienen la capacidad de pago para llegar a un hotel si de piso parejo se trata la propuesta es que como punto de acuerdo que sea obligatorio que todas las ventas de los hoteles se facturen en México es decir que aquí queden los impuestos y que se considere un delito la facturación en el extranjero ese es un planteamiento que nos hacen y que debemos retomarlo como legisladores que las propinas de los trabajadores se integren a su sueldo que tengan derecho a las prestaciones contempladas en la legislación laboral el tema en lo concreto está planteado acá ellos no están de acuerdo en que se legisle afectándolos insisto es un segmento de la población que afecta más de 30 mil familias en el estado de esta cantidad de familias las 10 mil el 80% de ellas pues rentan su casa rentan un cuarto de su casa entonces la comisión de hacienda y cuenta pública legisló para que queden fuera del padrón y no se les obliga a tener licencia de funcionamiento a los que tengan la capacidad de tener una solvencia de 10 mil pesos mensuales y de esos 10 mil pesos mensuales pues ellos tendrán que pagar pues todo tipo de servicios no la señora que hace el aseo ellos tienen que pagar la luz el agua pintar su casa y a lo mejor hasta pagar un velador nos han explicado en realidad que pues la calidez con que tratan a los visitantes que son extranjeros y nacionales pues es mucho mejor que lo en la atención que dan los grandes hoteles porque ahí el trato es impersonalizado y aquí es personalizado y ellos promueven que los changarros las tienditas que hay alrededor o en la propia ciudad pues ahí consuman los huéspedes que ellos tienen yo platicaba con el compañero Pepe de la Peña él se fue insisto porque tiene un problema familiar y les decía que como ya la iniciativa está elaborada y está dictaminada como que ya se cierne sobre ellos la imposición bueno que buscáramos ahorita los diputados que estamos presentes una alternativa que los lesione lo menos posible porque diez mil pesos no es alternativa para ellos entonces yo lo que proponía era que los que ganan cincuenta mil pesos mensuales quedaran fuera de lo que se está planteando como reforma de ley y lo voy a decir de una vez el compañero Pepe dijo bueno es que cincuenta mil desbalancea el presupuesto que ya hizo Cefiplan tiene un impacto etcétera ¿no? yo le decía sí pero no vamos a sacrificar un segmento que es pueblo que es clase media baja media media o es la gente del piso y a lo mejor hasta alguna gente del sótano en realidad este yo creo que nosotros como legisladores nos nombraron para servir al pueblo y no para afectar al pueblo entonces él me decía bueno pues lo dejemos en treinta mil afortunadamente no está el compañero Pepe este que se fue pero yo soy el portador de esa plática que tuvimos y yo si quisiera compañeros que la comisión que viene representando a estas diez mil familias que están aquí en la parte central pues se fueran con un buen sabor de boca en el sentido de que si no podemos atender en el fondo todo su planteamiento pues por lo menos si le demos una alternativa que defienda su economía familiar que defienda el segmento de esta economía popular yo dejo el planteamiento espero que haya la sensibilidad suficiente por parte de mis diputados y mis diputadas de esta decimosexta legislatura y pudiéramos darles una respuesta satisfactoria a esta comisión que son quintanarroenses que tienen una forma de vivir porque la crisis no les ha dejado más alternativa que rentar sus casas esa es la verdad es mi planteamiento y yo si lo dejo a la opinión de ustedes esperando que su sensibilidad por ser diciembre por el espíritu decembrino porque efectivamente en este mes se hace un corte de caja de la vida que llevamos de las victorias de las derrotas de los problemas que hemos tenido y en donde los principios y los valores morales se deben poner muy por encima que son fundamentalmente el respeto la confianza y sobre todo la solidaridad apelo a su buen corazón y a su solidaridad y a su buen juicio de legisladores es cuanto aplausos aplausos